De primario, de nivel medio, de superior, de la Junta de Adultos. Y lo que queremos es expresar que consideramos que hoy la provincia de Neuquén está atravesando un conflicto educativo tremendo. Por esta razón, los vocales gremiales no vamos a dar quórum en el día de la fecha en la sesión, porque consideramos que hoy hay dos actores fundamentales en la educación que no están adentro de las escuelas. Y son nuestros alumnos y alumnas, y las maestras y los maestros. Y esto, para nosotros, no puede pasar desapercibido. No podemos sesionar como si nada estuviera pasando en la provincia. La semana pasada tuvimos una oportunidad, estuvieron acá en el Consejo Provincial de Educación la conducción de Aten y tres ministros del gobierno. Los ministros se retiraron y no se pudo llegar a una respuesta. A un acuerdo. Se agotó la instancia de negociación ese día, después se continuó, pero no hubo una respuesta. Esto nos parece gravísimo. Y como representantes de los trabajadores de educación y de las trabajadoras, creemos que desde este Consejo Provincial de Educación se debe dar respuesta. Hasta en este momento hay más de 100.000 chicos y chicas sin clase. Así que no podemos sesionar como si nada estuviera pasando. Invitamos al gobierno, el gobernador Gutiérrez tiene que darle una oportunidad a la educación. Una oportunidad a las familias y no puede estar como si nada estuviera pasando. Bien, ahí retomando lo que dice Fanny, nosotros hemos tomado la decisión en el día de la fecha ante una sesión ordinaria del Consejo Provincial de Educación de no dar quórum porque desde la representación de la comunidad entendemos que debe haber una firme decisión política por parte del gobernador Gutiérrez de resolver este conflicto educativo, que además de ser un conflicto salarial, es un conflicto que por indecisión o por decisión, mejor dicho, de políticas de ajuste, deja un montón de chicos y chicas sin la posibilidad de ir a la escuela. Nosotros hace meses venimos planteando la derogación de la resolución 2, que es la resolución que establece las nuevas pautas de transporte, que es una resolución de carácter restrictivo. Por lo tanto, hoy tenemos cientos de niños y niñas que no están pudiendo asistir a la escuela y ponemos esto dentro del marco de la dilación innecesaria que está haciendo el gobierno provincial con el conflicto sectorial con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces queremos aprovechar la ocasión para transmitir esta decisión que hemos tomado al conjunto de la comunidad y que entendemos que no es el ámbito de una sesión ordinaria del Consejo Provincial de Educación, donde el diálogo entre la representación de los trabajadores y de la comunidad debe dar respuesta a este reclamo. Exhortamos a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que están acá en el Consejo Provincial de Educación, la Presidenta y sus vocales, a que hagan las gestiones políticas necesarias para que el gobierno convoque a una mesa, convoque al diálogo, se pueda destrabar el conflicto y en este ejemplo que ponía, como el de la resolución 2 de transporte, podamos volver al camino de una educación que sea realmente inclusiva. Hoy el gobierno provincial está dejando afuera de la escuela a los chicos y a las chicas. En carne propia, el gobernador vivió ayer en el norte de Nebuquino el rechazo comunitario a los tarifazos, esos tarifazos que impactan en el salario de todos los trabajadores, también en los trabajadores de educación. Trabajadores que hace 14 días vieron confiscados entre 5 y 10 mil pesos de sus salarios y no han sido devueltos, de manera ilegal y arbitraria. Entonces, sesionar como si nada pasara es esconder la realidad. Nosotros queremos solucionar este conflicto para que funcione todo el ciclo lectivo y no luego en junio tener otro conflicto y luego en septiembre tener otro conflicto. Por eso la organización le reclama al gobierno una respuesta integral para el sistema educativo. ¿Qué pasa? Por la solución de las demandas de los trabajadores, con una inflación prevista por los propios funcionarios nacionales de cerca del 23-24% y con la intención del gobierno de ponerle un techo del 15%. Por este camino y con los tarifazos, lo único que logra es romper los vínculos comunitarios y no lograr resolver la situación educativa. Acá hay una responsabilidad política. Un gobierno que anuncia millones y millones de inversiones, millones y millones de aumentos de regalías por el aumento de valores relativos, nuevas producciones, pero que para la salud, para la educación, para el transporte de los alumnos a la escuela, no está invirtiendo. No puede ser que se le esté diciendo hoy a directores de escuelas que a partir del mes que viene se tienen que encargar de ir a comprar las cajas de leche todas las semanas a los supermercados. Eso es desresponsabilizar al Consejo. Lo primero que tiene que haber es voluntad de solucionar. Y hoy la respuesta la tiene el gobierno. Por eso como vocales gremiales no vamos a dar quórum para tratar temas menores cuando el sistema educativo está parado. Y esto se soluciona con voluntad política. Y la máxima responsabilidad para la resolución de este conflicto la tiene el señor gobernador de la provincia. Se irá evaluando en función también de las temáticas. La semana pasada se dio cuero y se solucionó porque había una respuesta concreta para partidas. Insuficiente, pero concreta para las partidas de comedor y refrigerio. Pero en este momento, si no hay negociación, hay saqueo del salario, no hay compañeros en las escuelas, no hay alumnos, hacer como que en la sede central está todo normal, no está todo normal. Porque en la dinámica de este edificio, hoy no están con la dinámica habitual de los trabajadores que vienen a gestionar, a hacer trámites habituales. Está vacío, está en silencio. Y nosotros no vamos a hacer como si nada pasa. Acá no funciona el sistema educativo y para que el consejo funcione tiene que funcionar la escuela. Si no, no tiene sentido. No han sido convocados todavía la conducción sindical a una nueva mesa de negociación. No, nosotros no tenemos novedad con respecto a eso, pero bueno, repito, estamos, instamos a que haya un lugar de encuentro para que se pueda resolver el conflicto. Y a eso apunta también nuestra medida de no sesionar y no dar cuórum para sesionar. Marcha de los guardapolvos en defensa de la escuela pública. Viernes 20, por nuestro salario, tu lugar está en la marcha. De sí presente, marchamos las escuelas, junto a la comunidad y organizaciones sociales. Participá de una marcha que ya es histórica. Concentramos nueve horas en el ingreso al aeropuerto sobre Ruta 22 y en el parque industrial a la misma hora. ¡Aten!